¡Hola, bebés! ¡Yo soy Pepe! ¡Yo soy Teo! ¡Y yo soy Charly! Y el día de hoy tenemos una cosa que no es un challenge, no es un tag, amiga, es un híbrido. Te voy a explicar qué es. Yo ya sigo con saber estos videos qué son, los que nos hemos convertido, chavales. Es que, amiga, este es un juego que hace mucho Jimmy Fallon con sus invitados, pero él lo hace un poco diferente. Entonces, hoy le vamos a dar un twist y entonces... En innovadoras. En innovadoras. En rompiendo el internet. En más divertidas, amiga. Claro, por supuesto. Y el día de hoy... Charly, por favor, explica las reglas. El día de hoy les voy a hacer yo una serie de preguntas de cultura general a los dos. Y la persona que conteste mal cualquiera de estas preguntas va a recibir un castigo. No lo ven. El día de hoy tenemos preparados huevos, amigas. Huevos. No sé si ponerle huevos challenge al video. Yo no sé si partirte la madre en esto. Amiga, ¿qué pasa? ¿De dónde viene tu miedo a los huevos, bebé? No, me gustan y me gustan grandes. Pero no estos. Estos no. Les contaré qué pasa aquí. Aquí tenemos 12 huevos. Ocho de ellos han sido hervidos. Lo cual quiere decir que no escurren. Pero cuatro de ellos, amiga, ¿cuál es la consistencia de cuatro de estos huevos? Pues espero que sea término medio, amiga, porque es confeti. No, amiga. No, amiga. Son huevos reales. Y entonces, la persona que no sepa la respuesta de la cultura general... La persona opuesta... Le va a romper un huevo en la cabeza, amigas. ¿Quién va a escoger el huevo? No, la misma persona. Y de hecho, así es el primero que agarre. No puede andar así como que siguiendo, ¿sabes? Ok. Ok. Les quiero enseñar, pero no puedo agarrarlos. Que parece que tienen caritas. No los veas, amiga, muy de cerca. No, no, te estoy yendo desde aquí, güey. La gente me conoce que tú, pero parece que tienen caritas. Están listas. Y de hecho, tenemos cubierta la mesa por si llegase a ocurrir algún daño. Si usted en casita creía que era un mantel. De fondo. Muy kitsch. No lo es. No lo es. No lo es. La verdad es que es el que ocupan para tapar su sillón. Así es. El nuevo cuando vienen las visitas, pero por hoy es nuestro protector. Que debería ponerlo yo en la cabeza. No, amiga, no. Ya te entendí. No. ¿Listo? Ok. Primera pregunta. ¿Para quién es esta pregunta? ¿Quién va primero? Eches un volado. Águila, gané. ¿Cómo se representa el número 2,563 en números romanos? ¿MM? Ajá. ¡Multos 500! ¿Me puedo saltar el 5, ir al 6 y luego regresar al 5? Pues no sé, ¿puedes? Es MM. Ajá. ¿Por qué no son 5 Cs? Eso sí lo sé. 3, 100, 100, 100, 100. Bueno, voy al 60. El 60 es una... Puta, yo me... Yo tampoco. Yo no me lo sé. Qué bueno que eso no es mi pregunta. Estoy súper nervioso. Porque 300 son 3 Cs. Y 400 debe ser una C menos el 500. Amigas, ¿cuál es el que... M, M... 500 no puede ser una Q porque no existe una Q. Entonces... Güey, no tengo ni idea, güey. Qué bueno que no me tocó. Debe ser... Fiu. Y tampoco puede ser M menos 5 Cs porque pues sería como raro. No, eso no puede ser C, 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 M. No tienes la lógica de los números romanos, ¿verdad? No, no tengo ni idea de qué pedo con los números romanos, güey. Me voy a ir por MMLD y lo que más dije. No. ¿Está mal? ¿Cómo era? Es MMLX111. Ay, amiga. ¿Estás lista? Amigas, ahí viene el primer huevazo. Voy a hacerle así, a ver. Amiga, ¿estás lista? No, güey. ¡Ay, el teléfono! Acércate. Les juro que después de esto voy a hacer como perro, ¿eh? ¡Ay, no, amiga! ¿Estás lista? ¡Tres! ¡Ay, qué salvo, amiga! ¡Yay! Y apesta el huevo cosido. A ver, ¿huene feo? Te salvo la primera, voy yo. Pregunta número dos. ¿Cuál de los siguientes autores no pertenece al realismo o naturalismo del siglo XIX? Emilia Pardo Bazán, Leopoldo Alas Clarín, José Zorrilla o Garcilaso de la Vega. ¿Y esto es algo que la gente sabe allá afuera? ¡Claro! ¡Claro! Literatura de preparatoria. ¡Claro que no! Estoy a denar el mío CID y todas esas cosas. A ver, a ver, dame otra vez los nombres y te voy a decir ya uno así sin problema. Emilia Pardo Bazán. Leopoldo Alas Clarín. Leopoldo Alas. Déjame me conecto con energía. Leopoldo Alas Clarín. Te meto un enchufe, amiga. José Zorrilla o Garcilaso de la Vega. La Zorrilla no pudo haber estado en el renacimiento en el siglo XIX. Me voy por la Zorrilla es la persona que no pudo estar en el renacimiento. Realismo. En el realismo del siglo XIX. Hazme, por favor, renacimiento en el siglo XIX. ¿Eso es correcto, Charly? Incorrectísimo. Fue el garcilaso de la Vega. ¡Ay, cállate! ¿Autor español? ¿Que sí sabías eso? Sí, voy. Esta señora es súper agresiva, tengo mucho miedo. Ahora, no hagas mucho desmadre de que vaya atrás y así, amiga. Amiga, mi fuerza es mi fuerza. Amiga, tengo mucho miedo. Yo no quería hacer este reto, aunque quede claro. No, no, amiga, no. Todavía no. Aquí, aquí, amiga. Ah, no, si es líquido. Ay, no saben qué relajación es que no haya nada. Es como una ruleta rusa esto. Es una ruleta rusa. ¡Ah, el próximo video ruleta rusa! Tercera pregunta. ¿Qué acontecimiento marca el inicio de la Edad Moderna? La caída del Imperio Romano, la Revolución Industrial, el descubrimiento de América o la máquina de vapor. Verga. La Revolución Industrial. ¿Seguro? Sí. Muy bien. No. El descubrimiento de América. No, claro que no. No. Amiga. No, no, me remito a la historia universal. ¿Quieres el libro de historia universal? Oye, Izaguirre fue mi maestra en el juego. Voy a ir a aventarle el huevo. No, 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 refuto. Refuto la respuesta. Amiga. Objeción. Objeción. Amiga, es hora del huevo. Una, dos, tres. Una, dos. Ay, amiga, ¿no? Tres. ¡Ay! Creí que este sí te guía, güey. Me espanté muchísimo. Me espanté muchísimo, güey. A ver, me vas a destruir la frente. Dices que no soy la bestia. A ver. Ay, ok. O sea, siguen ahí los huevos feos, gorda. Almendralejo se encuentra en Badajos, Sevilla, Huelva o Cáceres. Huelva. Seguí como de Huelva. ¿Cómo dices que se llama la ciudad? Almendralejo. Ya no puedes. Almendralejo. No, Huelva. Tomamos Huelva. La familia Peralta se va por Huelva. Vámonos por Huelva. Badajos. ¡Ay! En el de Badajo. ¡Ven a jugar! ¿No ya te lo sabías? ¡Ay, qué miedo! Ay, amiguita. Este está cosido. ¿Sí? ¡Ah! ¡Ay, gracias! Ahorita todos son cosidos. Los echaste todo. Y de Charlie el tonto. La docena. La docena. ¡Ay, sí duele! Tienes razón, amiga. ¿Listo? Sí. El pico de Aneto se encuentra situado en Pirineos, Islas Canarias, Sierra Morena o Montes de Toledo. En Islas Canarias. Y no es cierto, es en Pirineos. Me imaginen. ¿Lista, amiga? Ya, dale, dale. ¡Sí están todos cosidos, ¿verdad, pendejo? A ver, Ricardo. ¿Qué pedo con estas preguntas? ¿En qué año comenzó la invasión musulmana en la península ibérica? Chécate las fechas. En el año 711, 729, 620 o 645. ¿Qué era? ¿Quiere escuchar las preguntas? Ya di uno, dos, tres o cuatro. 729. Incorrecta, 711. ¡Ay, puta madre, güey! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Güey, cayó en tu cara! ¡No! Estúpida, mi pelo, güey. Estúpida, mi pelo, güey. ¿Qué? ¿Me cayó en el pelo? No en el suéter. Tu pelo me relleno. A ver, querías tu puto challenge. ¡Apúrate, Carlos! César, ¿cuál de las siguientes palabras es aguda? Trompeta, rincón. ¡Esta está súper fácil! Canario y persiana. ¡Rincón! ¡Correcto! ¡Pues sí, está súper fácil! Y no lo sabía de mi trompeta. Y yo, ¡pagadito! ¡Ay, no! ¿Sabes cómo siente como cuando se vienen en ti y ya se empezó a secar? Sí. ¡Apúrate, Carlos! La palabra correcta de separar en sílabas la palabra aerolínea es... A-E-R-O-L-I-N-E-A o A-E-R-O-L-I-N-E-A. ¡Esa! ¡Es esa! ¿Sí? ¡Sí! ¡Correcto! ¡Ay, ya estamos atinándole, amiga! ¡Ya, las más idiotas! Aquí ustedes pueden ver que Pepe y Teo no terminó la universidad. Igual que los demás vloggers. No, yo sí, yo sí acabo de la universidad. Amiga, ¿tu título? Ahí viene, ahí viene, en enero, en enero, ya lo pagué. Siguiente pregunta. ¿Qué es la sinonimia? Varios significantes para varios significados, varios significantes para un solo significado, varios significados para varios significantes, o un solo significado para varios significantes. Espera, estoy recordando mis clases. ¡Ay, ay, ay! Siento como cae de mi pelo a mi cabello, a mi cachete. Sinónimo son dos palabras que son lo mismo, o sea, que se refieren a lo mismo. Ay, me voy a comer uno. La sinonimia viene de un solo significado para varias palabras, un solo significado para varios significantes. Es correcto. ¡Ay, qué puta! Siguiente pregunta. Ay, tengo mucho miedo. ¿Cuántos días tiene un año bisiesto? Tres. A ver, dímelos. Trescientos sesenta y siete, trescientos sesenta y cuatro, trescientos sesenta y cinco, trescientos sesenta y seis. Trescientos sesenta y seis. ¡Correcto! Neta. Ya estamos en las buenas. Siguiente pregunta. Las buenas en las estúpidas, güey. Por la ciudad de Sevilla, pasa el río Guadalquivir, Júcar, Duero o Guadiana. Verga, güey. Guadalquivir. No. No, Guadalquivir, ya dijiste. Guadalquivir. Guadalquivir está en Ecuador. Es correcto, güey. Yo dije, esta peruana seguro sí sabe, peruana. Siguiente. ¿De quién fue la hija Juana I de Castilla? De Catalina de Lancaster y Enrique III de Lancaster. No, ese no. Raimundo de Borgoña y Urraca. No. Alfonso IX y Berenguela. No, tampoco. Isabel I de Castilla y Fernando II de Dragón. Ese. ¡Correcto! De reinas sí sé, gordas. De reinas sí sé. En el año mil cuatrocientos setenta y cuatro, Isabel accedió al trono al heredero de Enrique IV de Castilla. ¿Qué parentesco los unía? Era su hija, era su sobrina, era su hermana, era su esposa. Su sobrina. Su hermana. Ay, amiguita. El primero que toques. Ya, ese. Una, dos. ¿Están listas, amigas? Ay, no creí que si fuera un huevo de adeveras, gorda. En cualquier momento voy a humitar esta mesa. Este reto no está divertido, yo. ¿Quién les dijo que eso estaba divertido? A ver la que sigue. ¿En qué lugar se encuentra la Basílica de San Marcos? No mames. Milán, Florencia, Roma o Venecia. Milán. ¡No! Dijiste Milán. Incorrecto, Venecia. Venecia. Ay, ay. ¡Ah! 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 Eo, Eo, ¿por qué tienes tanto recorte a mí? Güey, los tuyos se explotan para todas las mangas. Ya está bien mejor. No, no, no. Güey, no pensé que fuera tan poco. Ya, siguiente, Carlos. Ay, está bien fácil esta. ¿Cómo se llaman los animales? Ay, ya no puedo abrir un ojo. Que solo comen plantas. Omnívoros, carnívoros, vegetarianos, herbívoros. Ay, no. Estoy confundido. Hervívoros. Y es correcta. ¿Puedo ir por una servilleta? Todavía no hasta que se acabe. Es que no puedo ver. Siguiente. Estoy ciega. Singüenza pertenece a la provincia de... Puta mierda con tus provincias, Carlos. Albacete, Cuenca, Guadalajara, Guadalajara o Ciudad Real. Cuenca. Incorrecto. Guadalajara. Madre, güey. Iba a decir Guadalajara. ¿Ya llevo dos? Este sería el tercero si sí 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 sale. Van tres. Entre tú y yo. Ah, o sea, este sería el último. El último. Y entonces ya yo perdería. Sí. Ok. Ay. ¡Fuera de puta! ¡Perdí! Amigas, no peguen esto en casa. Pero ¿saben qué? Karma. Porque esta vieja quería huevo a jugar esto. Y ya no quería. ¡Ew, mi mano! Bueno, ya, ya. Acaba este video. O sea, no tengo recomendación del día de hoy. El niño me va a choco. ¿Esto me va a choco? Por supuesto, ¿cómo que no? Pues ya perdí yo. ¡Ay! ¿Viste eso? ¡Ew! ¡Ya! Dicen que es una buena mascarilla, amiga. Ah, ¿quieres más, amiga? No, guácala. Este fue el video del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Recuerden que yo soy Pepe. Y yo soy Teo. Y yo soy Charly. Y pues ya, güey. Y pues hay que limpiar ahora. ¡Les amamos! Ay, no voy a besar mi mano. Ven a todos. El amarillo, el verde, el azul, el rojo. Luego el dorado, el plateado. Luego ya en el advance, el rubí, el... Cristal. Cristal ya no tuve, ¿tú crees? Ese yo sí, amiga. Película.